Dígale ahora, salúdalo. Hola, ¿cómo te sientes? Dígale ahora, ¿cómo estás? Mira muchachos, ¿cómo están? A Francica. Francica, la cubro seco. Dígale que estamos todos bien aquí. Estamos bien, mucha calor. Estamos aquí en la casita, mira, por aquí estamos en el rancho. Te voy a mandar para allá el video. Los tanques, para que tú veas. Me sube que está ahí para dentro. La frantera está muy bien aquí. Esta es su cocina. Aquí estamos, ya tú sabes. Aquí está todo. Rafael y su televisión. Vamos a ver para que veas su televisión de Rafael. Mira, mamá, la televisión que tú querías ver, mira. Y quiere prenderse de Rafael, para que ella vea que prendía. Esa mujer es enferma. Es verdad que no hay luz. No, no. No, no. No hay luz. No digas. No hay luz. No, no. 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 Bueno. Mirá lo bonito que se ve en la televisión. Rafael, ¿está bien? Pues, Rafael, dígale. Salude a Rafael, dígale. Saludos para todos. Estamos bien. Ok.